10 y 47 de la noche, los invitamos a conocer el número del premio mayor por 2.000 millones de pesos. Cada martes más millonarios, los martes de su fortuna. 3, 8, 2, 2, número de la serie 052. Es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 2.000 millones de pesos. 38, 22 de la serie 052. Despachado a la ciudad de Bogotá. Y siendo exactamente las 10 y 48 de la noche. Invitamos a la doctora Gina Paola Lombana López, gerente general de la Lotería del Huila. A que nos realice lectura oficial del sorteo 46, 61. Perente, buenas noches, bienvenida.